Eh, vale mis apaleceros, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Amigos, como recordarán, en la semana les dijimos que les íbamos a regalar una pelea de Pumas a algunos de ustedes. Les pedimos que se suscribieran al canal y que nos siguieran en nuestras redes sociales, así como anotar el nombre de los jugadores que anotaron gol de Pumas y de Santos. Estuvimos checando todos sus comentarios y les agradecemos por vernos y por poner su respuesta. Muchísimas gracias. Lamentablemente, solo uno de ustedes será seleccionado para llevarse la pelea de los Pumas y será elegido al azar para que no digan que hubo trampa. Lo haremos con una página especializada en escoger uno de todos los comentarios para que no haya ninguna preferencia. Bueno, palesinos, ya estamos aquí en la página, la cual va a legalizar todo este proceso. Va a demostrarles que no tenemos ninguna preferencia sin ninguno de ustedes. Entonces, los creemos a todos por igual y para que vean todo que es legal, lo vamos a hacer desde el comienzo. Aquí dice que pongamos el URL del video, así que nos vemos al video de la semana del domingo. Lo ponemos aquí y lo que va a hacer a continuación es que va a leer todos los comentarios y lo va a tener, por así decirlo, en una base de datos. Os va a leer todos para que así pueda escoger algún comentario al azar y podamos conocer al gran ganador. Entonces, vamos a cliquearle y suerte a todo mundo. Vamos a ver quién gana. Y el gran ganador va a ser... Este no va a ser porque no tiene ningún comentario acerca del sorteo. Este tampoco. Aquí está. Nuestro gran ganador es Manny García. Muchas felicidades, ganador, ya que tiene todo correcto. Los jugales de los Pumas fueron de correctamente Ala Mendoza y Jesús Gallardo y por parte de Santos tenemos a Purge y a Yegini Tavares. Muchas felicidades, hermano, hermana. No sé qué seas, perdóname, pero... Manny García, muchas felicidades. Muchas felicidades, hermano. Ya te ganaste esta playera y en próximos días nos estaremos poniendo en contacto contigo. Tienes que estar atento al comentario que nos dejaste en nuestro canal ya que nosotros lo contestaremos y te pediremos algunos datos para poder enviarte tu playera. Estén muy atentos a todos los videos ya que se vienen muchísimas, pero muchísimas sorpresas para ustedes. Así que, gracias por vernos. Hasta aquí el video de la semana, amigos. Espero que les haya gustado. Si les ha gustado este video, por favor, denle like y suscríbanse. Se los agradeceríamos muchísimo. Please, babies. Por aquí van a estar apareciendo nuestras redes sociales y al final del video van a estar apareciendo las redes sociales del canal junto con el video anterior para que vayan y le piquen y ¡pum! La vida es un chiste, los queremos mucho y ya los bendiga. Felicidades al ganador. Bye. I get no doubt, but I get up again Cause the heavens are gonna keep me down I get no doubt, but I get up again Cause the heavens are gonna keep me down I get no doubt